Música Bueno, se llegó este día Una vez más les iba a enseñar un poco de todo Tercer cirugía 3 de 4 Entonces van a mirar aquí Me quedé cerquitos del hospital Aquí estamos en Santa Mónica Este, pues van a mirar ahí a Andrew A Celi Y pues ya vamos para el hospital Saludos There you go Bueno, este 2019 Tuve dos cirugías Este, una fue en abril 2 Fue una cirugía Este, donde me encontraron Con un tumor Aquí, van a mirar aquí las fotos Y hasta que no me abrieron Me hicieron una biopsia Pues me dimos cuenta que Que no era cáncer Pero cuando primero te dicen Que probablemente Blah, blah Pues ahí es donde entra el El pánico, ¿no? Pero por gracias a Dios Todo salió bien Después la segunda cirugía Fue en julio 31 Después de mi cumpleaños Mismo hospital Este, mismos doctores Por muchos años No podía respirar por la nariz Pero lo más Lo más Y no me da pena decirlo Pues yo cuando estaba más morro Pues me madrié el tabique Este, consumiendo medicina Entonces me pusieron un tabique Este, te cortan un pedazo De una costilla Y te ponen aquí Yo les dije que no Y pues tengo un pedacito De costilla de no sé quién Entonces Fue la segunda cirugía Aquí a A Celi Me está ayudando A quitar los cazones La cosa es tranquila, mujer Estamos grabando Tienes que hablar Para el deopor Bueno, pues aquí estamos Afuera del hospital UCLA Ángel acaba de salir De cirugía Él tiene una condición Que se llama Carpal Tunnel Que es como Compresión en los nervios Y sí tenía Mucha incomodidad En los brazos Sentía que le quemaba Con el frío Dolor Entonces ya tenía Ratito batallando con eso Y finalmente se decidió Hacerse la cirugía Con uno de los mejores doctores Entonces Ahorita salió Y dijo que se sentía Maravilloso Todavía estaba un poquito Sedado Entonces yo creo que era por eso Pero salió todo muy bien Gracias a Dios Es la tercera cirugía En la cual yo estoy presente Y lo puedo acompañar En muy poco tiempo En un año Entonces es definitivamente Una persona muy fuerte Sigue trabajando día y noche No sé cómo tiene tanta energía Para hacer sus negocios Para cumplir con todo el mundo Pero pues yo me siento muy orgullosa de él Y contenta de poder acompañarlo En estos momentos I'm here supporting my dad I don't know if you guys know this But this is his third surgery In about a year Right now he had Messed up nerves in his arm So I'm just here supporting him And being there for him I actually will Left my house at 4.30 in the morning To come here and support him And wishing him the best Hopefully everything went out good Les daré un consejo Yo sé que mucha gente vivimos Nos la pasamos en los teléfonos Entonces estas cositas Extraen un poquito O mucha radiación Cómo detienes el teléfono Este Yo dependo de mi teléfono Todo el día Entonces me hicieron una cirugía Que se llama Carpello Tunnel Este Y miraron aquí también Me miraron cuando llegué al hospital Y todo el rollo Básicamente pues Van a mirar en las fotos Puntadas aquí Puntadas acá Pero pues Ya andamos un poco mejor ¿No? El masaje Cuídense Ven al doctor Se quieren ser muy frecuente Yo perdí a mi papá La gente de Cuando vienen O venimos de un rancho No nos gustan los doctores Y ya después Cuando Te descone Una Enfermedad Pues ya es un poco tarde ¿No? Pero tomamos muchas gracias Más que nada A mi hijo A mi mujer Por estar ahí conmigo Igual a A Ray Que siempre van aquí Atrás de mí No lo miran Porque está aquí grabando Pero a toda la gente Que estuve ahí A mi familia En sus brazos Pues muchas gracias Esto es un Es un gran mensaje Para todos ¿No? Bueno doctor Cuídense Y les mando un saludo Y les mando un saludo